Música Gracias por seguir con nosotros, penosamente hablando de este caso de este joven en San Cristóbal que en la tarde de ayer pues quedó captado en videos como fue ejecutado por dos jóvenes o tres porque eran tres los que fueron, hay uno que murió en el hecho pero reiteramos el aspecto de la edad 18, 19 años involucrados en este hecho penoso y hablando con el corresponsal de Derechos Humanos que también es periodista y ejerce la función allá en San Cristóbal hablaba de la policía nacional, haciendo llamado para el tema de que mejoren las condiciones de la policía nacional y precisamente en este bloque quiero hablar de la policía nacional y lo que voy a hablar de la policía nacional no es un aspecto positivo que sabemos que hay hombres y mujeres en la policía nacional que hacen un gran trabajo que son apegados de hecho al protocolo pero no es la gente que trasciende no es la gente que usted ve de repente que salta con unos vehículos que tiene bienes, que tiene villas y que está cometiendo muchos hechos delictivos en la calle como precisamente lo que he sido testigo en estos días pues en las redes sociales y en este espacio, Edith lo ha comentado anteriormente pero sí quiero volver a reforzar que ahora la policía nacional con toda esta política que ha determinado el estado con relación a los migrantes haitianos en la República Dominicana la policía nacional ha encontrado su nicho de hacer dinero con esa población que lo han hecho, porque es un nicho que ha estado básicamente controlado por los militares que son los que dan el paso en la frontera, en los puestos fronterizos, en los diferentes retenes donde pasan los migrantes haitianos que todo el mundo sabe cómo entran a la República Dominicana y uno de los ejemplos más claros pues fue en el día de ayer cuando vemos en los medios de comunicación que la Procuraduría General de la República en Montecristi, con la Fiscalía de Montecristi, pues desmantelan una red que se dedica al tráfico ilícito de migrantes haitianos que tiene a militares involucrados en ello pues ha sido un nicho que era de los militares pero ahora la policía, como está el tema de controlar a los migrantes haitianos aquí, que ellos trabajan en coordinación con la Dirección General de Migración que ellos se autoatribuyen funciones que no les corresponde pero como ellos son del orden público en la República Dominicana también asumen funciones que son propias de la Dirección General de Migración y de otras entidades del Estado pues los policías han encontrado en los migrantes haitianos en la República Dominicana el nicho para hacerse de dinero el nicho para hacerse de dinero y lo hablo con mucha responsabilidad porque penosamente la semana pasada mientras yo estaba trabajando en la redacción del periódico El Caribe llegaron dos jóvenes haitianos que no pasan de los 24 años dos jóvenes que a eso de las 7, 8 de la noche ya se retiraban para irse a su casa son vendedores en la calle pero que también trabajan en otros negocios formales cuatro motorizados de la Policía Nacional a bordos cada uno por dos personas los abordaron, los mandaron a arrinconarse a la pared les mandaron a levantar la mano, los requisaron y ¿saben qué? le sacaron 12 mil pesos que tenían los jóvenes de las ventas que tenían en el día y también le llevaron sus documentos pero esto es solamente una parte de las cosas que está haciendo la Policía Nacional con los haitianos en la República Dominicana y llama poderosamente la atención que también el domingo mataron a un motorista haitiano en la urbanización Fernández y que parte de las denuncias que también se ha hablado está muy relacionada a que ellos estaban tratando de extorsionar pidiendo dinero a ese motorista que se negó a entregarlo porque está regular tiene sus documentos en el país entiende que no tiene que pagarle peaje a la policía que no tiene que darle dinero pues entonces él encontró la muerte y un joven que ha dejado dos hijos en la orfandad es decir, y tampoco pasa de los 20 y tanto años es decir, 28 años de edad y la policía al parecer tiene una cacería y yo quiero compartir con ustedes varios de estos casos porque son repetitivos, son ejemplos y lo encontramos en las redes sociales lo bueno de eso es que también ponen evidencia lo receptivo y lo hospitalario y lo bueno que es el dominicano lo bueno que somos nosotros como nación y ante esos abusos también reaccionan en pro de que esos policías que se la están buscando con esos haitianos pues dejen de encontrar en ellos su niño los dos jóvenes que fueron al periódico El Caribe e hicieron la denuncia en ese momento fueron acompañados por personas del entorno dominicanos que vieron el abuso y entienden que esas cosas no se deben de hacer el joven que también aparece en un video donde se le está golpeando por la policía nacional también sus vecinos y el entorno estaba llamando la atención diciendo que no, que es un joven normal y que le entregó la documentación le entregó la documentación a la policía pero aún así lo seguían golpeando señor director, con todo esto yo quiero que vayamos a pasar a varios de estos videos que hemos presentado yo quiero que inicialmente lo hagamos con el joven que fue golpeado por la policía nacional en esa localidad y vamos a escuchar lo que se estaba diciendo en ese entorno y él es que es fresquito que a mí me volteó barriar él de la guapartil la boca de la guapartil de la guapartil de la guapartil míralo bien Cris, yo estoy grabando no, 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 no ¿por qué te mataron? me he llamado a la foto porque soy fresquito un vez me ha llamado barriar a mí sin conocerme ¿por qué te mataron a la marina? ¿por qué están y aquí? ¿por qué traje? ¿por qué traje? ¿por qué traje al tío? ¿no te todo? ¿por qué traje al tío? ¿por qué traje al tío? ¿por qué traje al tío? sí, yo tengo ellos no pueden matar ellos tienen expediente porque mataron a un niño ¡Brava! ¿crabajan? es un abusador ¡crabajan! 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 Sobre un abusador Díselo, con abuso, con 200 pesos. Usted, 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 usted. Usted, usted. Mataron a un niño. Yo voy a ver que ustedes van a decir cuando yo llegue allí ahora, ¿por qué me agarraron un preso? ¿Van a decir que yo soy ladón o que yo, quién diablo, soy yo? Yo voy a ver qué van a decir. ¡Llego, lego! ¡Llego, lego! ¡Llego! ¡Llego, yo lo voy a grabar! Pues en ese video ustedes estaban viendo a un joven que la policía detuvo, asumiendo que es un haitiano, le están pidiendo la documentación, pero él le presenta la documentación, les presenta los documentos de identidad, les reporta a ellos. Estamos hablando de una persona que tiene su documentación al día y estoy, en este caso, estoy prácticamente segura que estamos hablando de un joven dominicano, no un haitiano, que está identificado y que la policía entendió que es un haitiano y le estaba parando para pedirle los documentos. Pero no era para pedirle los documentos, sino para pedirle 200 pesos. Y ustedes lo escucharon. Que él le dijo, no, me tiene detenido porque me estaba pidiendo 200 pesos y no se lo dio. ¿Quién te lo pidió? Usted. Y lo repitió como cinco veces. Usted, usted, usted. Y el oficial no le quedó más que reírse. Porque si hubiese sido mentira, yo me imagino que él tuviese que reaccionar de una vez. Se quedó frisado porque el muchacho le dijo, usted me tiene detenido por 200 pesos. Y eso no es la primera, porque hay otro video circulando donde un agente por 200 pesos no quería poner un registro a un motoconchista que iba y la policía ha dicho que lo investiga. Pero en este caso, donde precisamente están golpeando a ese joven cuando le detienen, en la primera parte de ese video, que también nosotros lo tenemos, vamos a poner solamente un cortecito de ese primer momento, de cuándo lo detienen, cómo ustedes escuchan a los vecinos decirle a la policía, dejen a ese muchacho que vive aquí, que es de ese sector, y que la policía entonces le estaba golpeando. Así como es la autoridad y eso es lo que ellos tienen. Podemos poner el audio. No, es el otro video de este mismo, la primera parte de ese video, porque fueron dos los que compartimos con ustedes. Y quiero que ustedes escuchen cómo es que la gente le ha dicho. Donde dicen golpean, uno, es la primera parte de ese video. Vamos a colocarlo, por favor, señor director. Le van a girar. Lo están journals. Ay, Dios mio. Pero mira. Es que le van a dar, le van a dar pila de golpe. O lo van a matar Banca Namá? ¿ prediction? E. Sí. Sinal保es durante sal. wsp campanos. Salvaje al pastor. ¿CristSTA. öER. Yo estoy grabando. Cuéntame. Cuéntame. Cuéntame por esto, por otra manera. Cuéntame. 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 Cuéntame la cabeza. Bueno, esta es la primera parte del video que ya anterior les compartimos donde ustedes estaban escuchando al joven decirle, les di mis documentos y ellos me detienen, porque esa es parte de la búsqueda que tiene la Policía Nacional. Ahora, otra persona que no pudo zafarse de la Policía Nacional, lamentablemente, y este video lo vamos a compartir precisamente porque es cortesía de Noticias S.I.N., que fue donde nosotros tuvimos el reporte directo de este caso, donde la policía mató a este motorista en la urbanización Hernández, en el Distrito Nacional, y lo que dicen los familiares y sus colegas motoconchistas del entorno. En medio de llantos desesperados, familiares de Viehumil Yulien, de nacionalidad haitiana, explicaron que su muerte se produjo cuando supuestamente agentes policiales le solicitaron detenerse, mientras se desplazaba en una motocicleta con su hermana a bordo. Cuando la policía se dice, párate, se párate, cuando se párate, la policía dale una galleta, después otro se ha echado, toca motores, cuando ese motor se cayó, dale una tiro ahí. Lo que dijo un policía cuando llegamos, ¿qué fue lo que pasó? No, lo encontraron muerto ahí. Los dos policías que lo dispararon a él, lo montaron en la ambulancia, después que lo dispararon, en vez de llamar a la ambulancia, ellos lo que dejaron desagrándose ahí. Vamos, a un perro que se muera ahí. Y los dos policías que lo mataron a él, los que le dispararon, se montaron, lo montaron, lo encueraron, le quitaron el uniforme, el chaleco y todo. A llegados de Yulien, de 28 años, y a quien le quedan dos niños en la orfandad, lo describieron como un hombre de trabajo. Era miembro de nuestra federación, o sea, con chavas en la parada con nosotros, el cual nosotros hacemos un llamado al presidente, que esos policías andan macuteando, lo que a todos los morenos lo andan macuteando, el cual hay que poner un alto a eso. Levantando a las 5 de la mañana, hasta las 10 de la noche, y un hombre, un varón cristiano, y tiene su familia, y él tiene sus papeles, tiene la carnet de regulación, y tiene el pasaporte también. Entonces, lo llevaron preso, y lo que le estaba pidiendo cuarto, la policía, él no quiso hablar, porque como él tiene sus papeles, no quiso hablar. Mientras, otros nacionales del vecino país se quejaron de supuestos maltratos que reciben por parte de agentes de la institución del orden. Uno, antes, cuando apareció policía, uno debería acercar, ahora, el mejor uno va a ser como ladrón, no va a ser como policía nacional aquí. Esos muchachos yo los conocí bien, yo tenía 25 años aquí en el país, la primera vez yo lo vi de eso, esos gobiernos yo lo vi de eso, es un abuso, es un abuso, matando a haitianos, matando a los mismos dominicanos, ya no salva en la mano de los policías. Según testigos, al lugar se presentaron miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los fines correspondientes. Este audio corresponde a estos videos que ustedes están viendo, estamos hablando de manera muy precisa del caso del motorista haitiano, que fue muerto a tiros por agentes de la Policía Nacional el domingo en la tarde en la urbanización Fernández del Distrito Nacional. Y ese caso, como bien les decía, varios de los vecinos y la gente del entorno pues estaban denunciando de cómo el hecho, las autoridades, la policía, pues le estaba pidiendo dinero a ese haitiano que está legal en la República Dominicana, que tiene su documentación, que tiene sus permisos para incluso trabajar. Sin embargo, como el joven aparentemente se negó y él venía acompañado de una hermana, ellos lo mataron sin pensar, lo mataron. Y esto me parece que es, y con esto quiero hacer un llamado a las autoridades correspondientes, de que es un modo operandi de una o varias dotaciones policiales que están en ese mismo entorno. Porque coincidencialmente, donde ocurrió ese hecho, corresponde también al caso de los dos jóvenes haitianos que hace un momento les planteaba que fueron asaltados frente prácticamente a la estación del metro que está en la avenida John F. Kennedy con doctor de Filló y que fueron al periódico del Caribe a poner la denuncia. Coincidencialmente, los agentes que habrían matado a ese haitiano también estarían o formarían parte de la misma dotación policial donde estaban las otras personas que asaltaron a los dos jóvenes haitianos y les llevaron 12 mil pesos. Tenemos también las declaraciones de estos dos jóvenes. Yo quiero compartirlas con ustedes, señor director, si la tenemos disponible para que escuchen el momento en que ellos fueron a poner la denuncia y ustedes puedan tener las características o las circunstancias y las cosas que están haciendo los agentes policiales en la República Dominicana con los migrantes haitianos. Un estado caminando en la policía de Cabo de México con cuatro minutos aquí mismo en Martín se agrega el problema de los documentos se dice levanta la mano se revisan, se revisan el chido y yo lo tengo como una cartera que tiene más de 8 mil pesos la cartera que no sirve la hinchera y yo tengo una cosa como de la cosa de Carmen la cosita de Carmen, el negro que viene como de la Guamá En el cuarto adentro que mandé cuatro mil pesos, un cuarto adentro, y la policía se lo llevó a todo la mochila. Pero, o sea, ¿qué fue lo que le dijeron a la policía? ¿Por qué lo pararon? ¿Qué momento? Yo no le dije a nadie, en primer lugar estaba caminando, yo se paraba, le preguntaba por documento, si agarramos, si agarramos, si agarramos, si agarramos, si agarramos, si agarramos, y nosotros para revisar la mochila. ¿Y después de revisar la mochila, qué es? Después, yo para sentar a revisar la mochila, no conté cuánto, ellos, no conté cuánto también, no conté de la cartera. ¿Cuánto eran ellos? Son cuatro motoristas. Los cuatro motoristas, en la choquera, uno sentaba atrás, en el vacío, si, cuatro motoristas. ¿Eran como ocho motores? ¿Eran como ocho en uno motores? Ocho, ocho, ocho. ¿Y ustedes dónde venden normalmente? Yo no tenía la cartera, yo no tenía la cartera, yo no tenía la cartera. ¿Cuánto tiempo tienen aquí en eso? Aquí, yo llevo cuatro años. ¿Y sus documentos ellos se los llevaron? Sí. El documento de esquema, el esquema, lo llevaron. Esos dos muchachos, y de manera muy específica, el que no conversó, que tenía el t-shirt azul, no podía contener las lágrimas. Él estaba hablando a él, se le llevaron ocho mil pesos de la venta del día. Ellos venden artículos de celulares, o sea, que van vendiendo portadores de celulares, cargadores, este tipo de cosas en la calle. Él tenía ocho mil pesos, el t-shirt azul, y se lo llevaron. El otro tenía los otros cuatro mil pesos, y él lo tenía en un estuche que parece un tema de que uno guarda carnet y documentos de identidad, y él lo tenía guardado ahí. Y él dice que en ese espacio ellos lograron encontrar ese dinero y se lo llevaron. Y no solo el dinero, se llevaron también la documentación de esos dos jóvenes. Ustedes sabiendo cuál es el problema que tienen los haitianos de manera muy específica, los que están aquí en el país y los que están allá. El tema de la documentación en Haití, eso es fatal, o sea, no hay acceso a documentación. Recuerden cuando empezó el Plan Nacional de Regularización en República Dominicana, uno de los grandes problemas es que no tenían documentación. Esos muchachos andaban con sus documentos, y la policía no simplemente se le llevó el dinero, de acuerdo a la denuncia que ellos han planteado, sino también le llevaron su documento de identidad. O sea, que los dejan ahora aquí sin nada. Le pregunté a alguno de ellos, ¿eran sus documentos originales? Y me dijo, sí, eran mis documentos originales. Entonces, ¿cómo usted le restituye esa documentación a una persona que ya en su país tiene problemas y que está en la República Dominicana con el documento que le permite caminar por las calles? Pues usted como autoridad los despoja de eso. Eso es lo que están haciendo muchos agentes policiales en la actualidad con los migrantes haitianos. No he escuchado a muchísima gente hablar al respecto, a muchos haitianos hacer la denuncia en este caso. Algunos no salen de sus casas, otros han recibido amenazas porque ya en algún momento le dieron dinero a agentes policiales. Y cuando ya ellos se niegan a seguir entregando dinero, la policía simplemente le dice, si no nos entregan, pues les damos un disparo. Y como aquí prácticamente también mataron migrantes haitianos, como matan a otros de manera específica en el país, y mismo el caso del niño Donald en Santiago de los Caballeros. Pero en el caso de ellos es mucho peor porque entienden que su vida no tiene ningún valor. Y entonces la amenaza que incluso han recibido es que si no nos dan, pues simplemente le dan un disparo. Y he tenido denuncias de gente que me han dicho, no salimos de noche, no salimos en algunos lugares, porque ya ese agente policial al que ya yo le di dinero en un momento me ha amenazado de que si ya yo no le doy más dinero, pues entonces si yo me voy corriendo o no aparezco, pues simplemente me va a dar un disparo y eso no va a tener ningún efecto. Y lamentablemente, retomando el tema de los impactos de bala, esto pudiese haber ocurrido con el migrante haitiano motoconchista que mataron el domingo pasado y que dejaron dos niños en orfandad. Y quiero volver a compartir con ustedes ese video para que escuchen el audio y la denuncia que hacen la gente que está en el entorno. Porque a veces escuchamos y decimos, pero cuando entendemos y encontramos gente que nos pongan esas denuncias puntuales, es importante hacerle caso porque las autoridades tienen que dar respuesta. Tienen que dar respuesta y no se debe seguir permitiendo ese abuso que lo cometen contra la población en sentido general y aún más contra esos migrantes que únicamente se están buscando su forma de subsistir en la República Dominicana. Señor director, quiero compartir otra vez el audio de lo que tiene que ver con la muerte del monchoconchista en la urbanización Fernández. Estos dos casos de manera puntual que he presentado, el de los dos jóvenes que fueron asaltados la noche del viernes antes pasado en las inmediaciones de la avenida Doctor de Filló con Kennedy en el Distrito Nacional, junto con el caso de este motorista que está próximo también a ese mismo entorno, me llama la atención porque parecería que estamos hablando de una misma dotación policial o dotaciones policiales afines y que la gente que está en ese entorno se está dedicando a extorsionar, a atracar, a asaltar a los migrantes haitianos y también a robarle su identidad, porque eso es mucho peor todavía, que se le estén llevando los documentos de identidad. Y yo entiendo que las autoridades competentes tienen que tomar carta en el asunto, tienen que poner un freno a esto porque al final, cuando entonces comiencen estas denuncias, a ver si a nivel internacional lo que dicen es una campaña en contra de República Dominicana, pero la campaña la han comenzado las propias autoridades, los policías que no solamente lo están haciendo con los migrantes haitianos, porque hemos visto los casos en esta semana, hemos tenido muchísimos ejemplos de cómo está operando la Policía Nacional. Sin embargo, en un tema tan sensitivo como es el tema de migración, que ya República Dominicana tiene mucho el ojo internacional puesto en ello, precisamente por todas las arbitrariedades y cuestiones que se han dado, ahora que se sume que los policías abiertamente estén atracando, estén asaltando, estén matando a los migrantes a cambio de 200 pesos, 500 pesos, 300 pesos, definitivamente no es una buena imagen para la República Dominicana y no es lo que las autoridades están aspirando. Entonces, hacemos un llamado para que los competentes en ese sentido tomen acción, para que no dejen las cosas pasarse ahí y que luego cuando haya una reacción en torno a estos temas que se dan en la República Dominicana, no solamente salgamos con el discurso que siempre se ha dicho, es una campaña, es una campaña en contra de la República Dominicana, no es una campaña en contra de la República Dominicana, es una campaña en contra de las cosas que están ocurriendo en la República Dominicana y que las autoridades no han tomado acción en ese sentido. No es posible que un agente de la policía que no está revestido de la autoridad en ese momento para hacerlo, esté requisando a las personas. Y si te entregaron los documentos de identidad y se ha presentado y te ha demostrado que es una persona que está legal y tú has revisado en el aparatico que te entregaron para depurar si alguna de esas personas tiene algún vínculo o tiene alguna ficha en la policía y usted no encontró nada, pues simplemente tiene que dejarlo. El macuteo que tiene la policía con la población en sentido general y ahora muy especialmente con la población migrante que está en República Dominicana que simplemente te dice no puedo salir a la calle si no tengo dinero en mis manos porque si me paga un policía yo tengo que pagarle para que me deje libre. Entonces definitivamente es una mala imagen para el Estado y una mala imagen para la institución que ya está manchada. Entonces este tipo de acciones tiene que encontrar respuestas y ese tipo de acciones tiene que ser sancionado por las autoridades competentes porque la Policía Nacional está cometiendo muchos, muchos abusos con la población regular pero también con la población migrante especialmente los migrantes haitianos que vuelvo y reitero que ellos aparentemente han encontrado un nicho para hacerse de dinero y lo están haciendo con total impunidad y con total libertad ante los ojos de las autoridades competentes. Entonces aquí están puesta la denuncia, no quise dejar esto pasar en el día de hoy sin compartirlo con ustedes porque sería muy irresponsable de mi parte no compartir este tipo de situaciones porque es una población que de verdad está sufriendo los males y los abusos que las autoridades en los diferentes segmentos o en los diferentes departamentos a los que pertenecen pues están cometiendo con ellos. Con esta información señor director damos concluido el programa del día de hoy agradeciéndoles a ustedes la fidelidad de su sintonía y confiados en que en una próxima entrega estaremos aquí diciendo las cosas como son.